Hola a todos los espectadores, bienvenidos nuevamente a mi programa Jornal Semanario. Hoy existe información importante que no va a Timor-Leste, que no va a suceder durante la semana de hoy. Hoy en el día de hoy, nos vemos en la noticia con la banca de la vacina de AstraZeneca, seguro que no tiene impacto negativo. Nomos del Parlamento Nacional que su Gobierno facilita el estudiante en su proceso de aprendizaje durante la cerca de la sanitaria. Te ayatame y te acompañamos. Estudiantes Red σco先生 desde la provinci have servido a la autorización. Soy abril después de este ano de la duplicate en su influential seminario. El estudiante decidió que el gobierno está en el municipio de San Luis Inglaterra y el municipio de San Luis Inglaterra. El estudiante decidió que el gobierno está en el municipio de San Luis Inglaterra. El gobierno está en el municipio de San Luis Inglaterra y el municipio de San Luis Inglaterra y el municipio de San Luis Inglaterra. El estudiante decidió que el gobierno está en el municipio de San Luis Inglaterra y el municipio de San Luis Inglaterra. El gobierno está en el municipio de San Luis Inglaterra y el municipio de San Luis Inglaterra. El gobierno se responde a dificultad del pueblo, el orzamiento ratificativo y la situación cerca de la sanitaria. El gobierno se responde a dificultad del pueblo, el orzamiento ratificativo y la situación cerca de la sanitaria. Pero el gobierno se le ataca matando a la situación que se refiere. Nuestro esfuerzo busca la solución de la dificultad de iracné. El gobierno se apoya en el gobierno tras la ONU y el orzamiento ratificativo. El gobierno se presenta a la implementación cerca de la sanitaria, pero la nación y el pueblo, el gobierno tiene que hacer las medidas de iracné. El gobierno se presenta a la propuesta de orzamiento ratificativo para el Parlamento Nacional, el carácter urgente y la medida de apoyo a la población, el gobierno se presenta a la propuesta de iracné. El gobierno se presenta a la propuesta de la sanitaria, el orzamiento ratificativo para el Parlamento Nacional. El gobierno se presenta a la�나 de sanitaria, el gobierno se presenta a la propuesta de iracné. Zifer, la disculpo a la sanitaria, laako, el gobierno fue el anticorpión anal de iracnola, dice que esbozartista del gobierno y acompañar, suele, arruñar, y acceder a la situación que está en riola. y tenemos que reconocer que hay una preocupación con nuestra vida. No tenemos rir. Este gobierno tiene que hacer esfuerzo para la buena y otra vida. En el plan del Parlamento Nacional, se debató el orzamiento rectificativo de la monta de Tocón, Atos Ruárez y Né, y el Número en el fútbol de abril tiene Né, donde aprueban un Né, el gobierno que le responde a la exigencia del pueblo Né, donde ultrapasa la situación difícil. Almedo de Santos, Ferri Suárez, GEMEN. El presidente Konselo Consultivo Fundos Petrolíferos, le informe a la Guardia delотELLO con un recirc miracojas a avance. El presidente do exhortamiento del Fondo Petrolífero, Zubinal Díaz Jiménez, relacionado al Ministerio de Financias Contr Xi más Battle Digital para apostar al Tribunal Eri deutsche чуть dialogar con el предложimiento de la regulations headed. Juvenal Díaz ha dicho que la situación no ocurre significa que el gobierno contra la ley de gestión financiera. Artículo de la ley de gestión financiera. Juvenal Díaz explica más que el gobierno y la obligación actualizó el pagamiento del Programa Nacional Sexta Básica, pero también tiene que cumplir la ley de gestión financiera. Con el orzamiento 7% de la ley de gestión financiera, no es la regla orzamental. No, solo tiene que cumplir la ley de gestión financiera en el artículo 34 del orzamiento 7% de la ley de gestión financiera. La ley de gestión financiera no es la ley de gestión financiera, no es la regla orzamiento 7% de la ley de gestión financiera. La ley de gestión financiera, no es la ley de gestión financiera, no es la regla orzamiento 7% de la ley de gestión financiera. La ley de gestión financiera, no es la ley de gestión financiera, no es la ley de gestión financiera. La ley de gestión financiera, no es la ley de gestión financiera, no es la ley de gestión financiera. Rússi Governo, lo que responsabiliza el programa Governo Né. Gasparina de Souza, Dilma Suzete, D.M.N. Comisión C, exige el Governo, apresenta el relatorio de ejecución Fundo COVID, antes de discutir propuestas, orzamento ratificativo. Exigencia Né, apresenta Rússi Deputada, Comisión C, María Fernanda Lai, y a plenaria extraordinaria, va en ir a discutir extensión estado de emergencia y a quarta semana Né. Deputada CNRT Né afirma, leo su relatorio ejecución Fundo COVID Né. Bele analiza falo y propuesta, orzamento ratificativo, no Né, bele raté Né urgente o LAE. Inicio estado de emergencia y estará no en tal situación peor y amemos preocupar, mas irónico, mas que el Governo y a OGE 2021 soltó de 31 millones y a Fundo COVID. Há mi uso relatorio antes del ratificativo, más una vez. Báfote falo y osangén. Irónico, leo, mas que hay orzamento por programa, mas ir a programa sin orzamento. Y da nem una confusión boto. Presidente de Comisión C, María Angélica Ranzelmo, suzere para el Governo, a tu teto de día antes prolonga la cerca sanitaria y a Dili. También hay implicación, botebes para el pueblo. Y a mi triste cuando la señora ministra de Saúde con el día de arrancada, se peor cenario, pero también tiene que estar en el lado de los ojos. A mi cuida es triste, pero el Parlamento Nacional aprobó el OSNAM, y el primer levantamiento, segundo levantamiento, y el capital de desarrollo, 10,3 millones de dólares, con el ralo, rehabilitación, y también es que dentro de un periodo, y está en el peor cenario, ahora está afectando el número de la Vietniasai. Por favor, hay que ser sanitaria. Y nosotros, en el centro, tenemos que atenderlo. Estamos en el distrito, en el atendimiento, que le hubo, tenemos que pedirle a mi retorno, nos decimos que tenemos que pedirle a mi retorno, y nos decimos que es urgente, urgente de una familia mate, urgente de una familia mora. Ahora, nosotros tenemos que servirle a mi retorno, que nos demoramos, tenemos que ayudar a mi retorno, a mí que nos demoramos. Cuando nos matamos, y en el botruma, nosotros tenemos que tener toda la responsabilidad, por si. La extensión cerca sanitaria y redilina se termina y ahora en Rua Fulan Abril, Tinané. Fátima Pereira, Elio Gayo, Dímen. Procurador-Geral República, la cual fue respuesta con la pasanana ni pedido. Y a terza semana ni ha fue marcado audiencia entre Comisión A, el Ministerio de Justicia, incluyendo el Ministerio Público, jornalista se retenta a la confirmación con la declaración del presidente del partido CNR Tenian, que era la Xanana Guzmán, que era el uso de la muda del Estatuto de la Nessan Arugido, que era la Roqueixia Marial Caterinian. Pero el Procurador-Geral República, la Oceso de la Rússia Media, no le ocurre el comentario sobre el proceso de justicia en la investigación de la O'Hela. También, la investigación, después de estar con él, ¿no? Gracias, para. ¿Cuál es la atención? Gracias, gracias, gracias. La investigación, el Ministerio de Justicia. No, 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 no. El Ministerio de Justicia. Además de la deputada de la bancada Fratellín Joaquín dos Santos, Rússia Cairala Xanana Guzmán, que presenta la queja a Sorumaría Alcatirí, que se presenta en los factos concretos. También, el actual presidente de la Comisión A, la notificación de la de la Aguilera no menciona la queja. Normalmente, después de la abandonación, no, 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 la testimonio. No, 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 la testimonio. Pero incluso, no, la testimonio, con el ministro público, lo que se presentan en el estatuto, lo que se presentan en la ley, los datos son los datos que se presentan. En este sistema se ha hecho. Cuando el proceso se ha hecho, la declaración de la testimonio de la membra. Entonces, el proceso se ha hecho. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si, la verdad, no, 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 no. Si, la verdad, no, 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 no. Niña, 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 niña. La segunda semana, presidente del partido, señores Teca, Lídera Lashanana Guzmán, apresenta provas balón a soro queixa, denuncia caluniosa, José María Alcatíri. Antes, el Ministerio Público notifica una deputada Juanulo Reciñida, José Bancada, CNRT, también ha salido declaración política y a un afuco en el Parlamento, a soro secretario general, Fretelín María Alcatíri. Liga a publicación documento balón, José Tribunal Distrital de Colombia, que se desconfie la empresa ConocoPhillips, por suborno de 20 mil millones de dólares para María Alcatíri, que tienen licencias para la exploração de minas y el campo de la UNAM, nos citamos la cuenta bancaria privada de la Rúa Rússia, en JET, en el West Park. Fátima Pereira, Elugayo, ZMN. Sonana Guzmán, ¿verdad? ¿Cómo se ha explicado? ¿Cómo se ha explicado el procedimiento jurídico? El proceso de acaso del crimen y denuncia caluniosa en el secretario general del Partido Fretelín, María Alcatíri, que ha sido miembro de la Comisión Política Nacional, CPN, Partido CNRT, en el deputado Juanulo Reciñida, de la bancada de CNRT, que ha sido el proceso del crimen, que ha sido el presidente del Partido Cairala, Sanana Guzmán. También, en la segunda semana, el presidente del Partido CNRT, Sanana Guzmán, se ha explicado el proceso del crimen, quien se ha explicado el sido el proceso del crimen y del Ministerio Público, cuando el crimen se refiere. El jurista Timoruan Manuel Tillman, ¿qué? ¿Cómo se ha explicado el procedimiento jurídico? ¿Cómo se ha explicado el proceso del crimen y del tribunal primera instancia? ¿Cómo se ha explicado el tribunal de la Comisión Política Nacional, que ha explicado el crimen y denuncia calúr de la Comisión Política Nacional, y en la primera instancia en la particularidad. denunciante el presidente del partido tiene que ser el cidadano conllece el Dr. Marí y hasta que el Dr. Marí recibe el Dr. Marí directamente tiene que ser el individuo el cidadano y el conocimiento y el conocimiento el Dr. Marí y el proceso de justicia el Dr. Marí y el Dr. Marí y el Dr. Marí en el artículo 224 en el artículo 48 y 49 en el artículo 57 el ministro público y la legitimidad que promueve la acción penal no dirige el inquérito ahora no hay competencia del ministerio público no hay competencia no hay competencia no hay competencia que no hay competencia no hay competencia y la relevancia de lo que es el ministerio María Alcátero. Sergio Quintas explica que el proceso es una materia esencial para el Ministerio Público y que el proceso continúa en las reglas procesuales, pero tiene la convicción lógica de la realidad. Cariño dos Santos, la gente fue a Yemen. Serán pronto en la cadena de un proceso en el caso de la denuncia coluniosa y que el presidente del Congreso Nacional de Reconstrucción Timor, CNRT, que era la Sanana Guzmán, pronto en la cadena de un proceso en el caso de la denuncia coluniosa. Serán pronto en la cadena de un proceso en el caso de la cadena de un proceso en el caso de la ciudad. de Timor Leste. Dalaida, uditema guacarhau, loronghitu, bacadea loronghitu, bahamos uditene foyer, tamba defende bandeira fritilin e acede fritilin. Tamba ne ser carhau, lori, ba cadea. Ida falexeluk, ida falexeluk, hatama cadea, narukiduan, iya noventa e dois, hatama cadea, hai, hareba, oi ne adean loronghitu, agar ne tamba defende bandeira fritilin e acede fritilin. Agar, iya noventa e dois, hatama cadea, tamba defende bandeira erreteli, durante tinanghitu, habia cadea. Ne be, bat cadea ne, halak bora keda. Sanana iya segunda semanane, marca presenza e edificio ministero Público, relaciona ho acujação nebe CPN e CNRT, no membro deputado ronun resingida, husi bankada CNRT, asoru sekretario geral partido fritilin, Maria Alcatiri, conaba publicação documento balong, husi tribunal distrital columbia, Estados Unidos America, nebe hateten, oceanic exploration, disconfia empresa conocopilips, for suborno basic milião tolum, ba Maria Alcatiri, hodetan licença ba esploração mina, iha Campo Bayu Ondan. CPN no deputado CNRT citamos, conta bancaria privada rua, husi banku ANZ, no VESPEC, Carinyo dos Santos, Aniceto Leite, GMN. CNRT considera sistema judiciário, ea Timor-Leste, hanesan moras toda. Assunto ne declara husi deputado Gabriel Soares, li husi declaração política bancada niang, ea plenária semananei. Deputado oposição ne afirma, deputado ruanulo resingida husi bancada, senarte pronto, barra tanhe tribunal, banheira processo voto tuirdalan legal. Declaração procurador-geral da República Atulukatak, procurador-geral, racicla, compreende Timor-Leste, ea Código Preciso Penal. Artigo 93, número 1, neve descreve kata, notificação, mas suspeito tem que entregar direitamente para o pessoal referido. No artigo 93, da linha C, neve descreve kata, suspeito tem que assinar notificação neve, direitinho para o suspeito refere. Tamba funcionário, o Ministério Público, la entrega notificação em pessoal do deputado husi bancada CNRT, neve considerar anessan suspeito. Ilegalidade, idanei, mas que sai base fundamental para a bancada CNRT, ou de husu nulidade, de notificação, do deputado sira husi bancada CNRT. A bancada CNRT lamenta a declaração do procurador-geral da República José da Costa Siménez, e a média nacional, neve na cunho, noção política, no interesse pessoal, relaciona-ho, caso, dirize, secretário-geral, Partido CNRT, companheiro Francisco Cabo Adelaide. Secretário-geral, CNRT, lhe acessando o processo judicial também durante, e a comunicação regular do procurador-república titular para o processo do companheiro Francisco Cabo Adelaide, que não tem nenhum caso. A bancada CNRT lamenta o procurador-geral, neve na cunho, que acredita fazer decisão do Tribunal Recurso, no Tribunal Ida-Azliu, e a Timor-Leste, e a Rússia, na entrevista, na lista sira, e a palácio presidencial. O procurador-geral da República, José da Costa Siménez, da Lava Rácona, que não protesta a tribunal, e a credibilidade, publicamente. Não é que o procurador-geral da República, e ainda não, que educam o povo a respeito do Tribunal. A bancada CNRT preocupa, e não lamenta, também o procurador-geral, e a declaração, e a indicação forte, que o procurador-geral, José da Costa Siménez, era onde o vingança pessoal a soro, Secretari-geral do Partido CNRT, compañero Francisco Calabadi Lai. Não há soro, e a consulta a Senana Guzmão, e o Partido CNRT. A situação serana, já tudo e a tendência falou, o Procurador-geral aproveita o Ministério Público, que o desalo perseguição política, para o quadro Sila Rússia, e o Partido CNRT. A bancada CNRT preocupa, que o Procurador-geral da República, de serviço, e ao imparsal do Procurador-geral da República, o processo, ou a tendência. Budo se está en el caso de que las comidas de la Cámara de Contas descubre irregularidades y ilegalidades El Ministerio Público se denomina la actividad política y se exigió la justicia en el Timor Leste en el municipio de Estado de Derecho Democrático de Timor-Leste. Además del deputado bancario de apoyo al gobierno Luis Roberto Ateten, el procurador-geral al servicio basado en la competencia que el ciudadano roto necesita cumplir. En el municipio de la declaración de la bancaria de CNRT, el procurador-geral de la República Timor-Leste, el procurador-geral de la justicia. En el artículo 49 del proceso penal, la competencia absoluta en el proceso de crimen. En el artículo 90, el artículo 91 del proceso penal, el que notifica el ciudadano de la ciudad, el que tiene que tener en cuenta de que el ciudadano no es cierto, el que notifica el servicio basado en el servicio basado. El que no tiene el procurador-geral de la violación, de la contra. Más que no tiene, y a segunda semana tiene, presidente del partido de CNRT que era la Xenana Guzmán, el ministro público, el de Saysa Simba Caso de Nebequeixe, el de Meral Gatiri, el de Diputado Urbano Louresínida, el de CNRT que estructura el Consejo de Política Nacional, la CPN-CNRT. Relación de la noticia tiene, el que tiene confirmación, el procurador-geral de la República también está disponible. Fátima Pereira, el Lugayo, el de AMEN. Fátima Pereira, 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 el de AMEN. Defensor de Direitos Humanos, Novellino dos Santos, siente triste que el gobierno de Rusia se fue. Todo el gobierno se dio información en Roma, con el motivo de la trabajadora de Lacon en Corea. El gobierno de Rusia tiene una responsabilidad y una obligación moral para la situación de la ciudadanía. Ahora, el secretario del Estado ha dicho que no hay relatoria con mi hija, sino que no hay que intervenir. No hay que decir que no hay una cuestión de la capacidad de la ciudadanía. y en Portugal y en América cuando el ciudadano enfrenta problemas de la nación siempre se ha visto que había una foto de la nación por ejemplo, en el COVID, en la referencia de COVID en Portugal no había una foto ni un ciudadano ahora, operaciones bilaterales en términos de dos naciones en el Timor-Leste o Corea Corea es un certificado de comercio de los humanos en el comercio internacional ahora, considera que no es el animal no es el animal, no es el buscador de la nación hay que tener tiempo limitado ahora, no es el caso, no concorda con el tiempo limitado incluso con la ley de la nación pero en el estado del Timor-Leste no concorda con la ley de la nación porque ahora, considera que no es el animal no es el animal, no es el problema en el Timor-Leste y Corea llamaron completo João Carlos en el municipio de Bobonaro en el municipio de Bobonaro en el municipio de Bobonaro en el municipio de la Nación en el municipio de la Nación Felicitas Borges Jaime dos Santos en el municipio de la Nación en el municipio de Bobonaro en el municipio de la Nación Además de la diputada de la CNRT, Virginia Annabella, su gobierno, que facilita estudiantes en el pueblo de Tómaco y la cerca de la sanitaria implican los pueblos de los pueblos. La implementación de la sanitaria de la Rua Kidile se termina en la Rua Fulang Abril. En cuanto caso positivo de la COVID-19 en la Rua Timor-Leste de la Unión, la situación de la Cámara se termina en la Rua Fátima. La planificación de la Cámara se termina en la Rua Fulang Abril. La relación con la comandante PNT del municipio del superintendente Euclides Belo se ha dado confirmación con el líder de Sira y el Ministerio de Saúde se ha dado información que se somete al proceso de identificación. La comandante PNT del municipio del superintendente es una medida disciplinaria y cuando se comete irregularidades contra la regla sanitaria o contra la orden de emergencia, se captura y identificación. Y incluimos los funcionarios cuando se comete irregularidades contra la regla sanitaria o contra la regla sanitaria. Coordenador Pilar Seti COVID-19, Nilton Ducarmo, de Silva Ruzo Disculpa para el público relaciona las imágenes de esperanza y las social medias con la bá motorista ambulacional Isira Halibur Malu que se ha dado cuenta la quarentena. Napolón Severe, Svelda Costa, Xemén. El Consejo de la Ministra decide que se pueda infectar la COVID-19 y la isla de la humanidad, pero tiene que actuar después de su fundamento el Consejo de la Ministra. El Consejo de la Ministra dice que se pueda infectar la COVID-19, pero tiene que actuar después de su fundamento el Consejo de la Ministra. El Consejo de la Ministra dice que se pueda infectar la COVID-19, pero tiene que actuar después de su fundamento el Consejo de la Ministra. El Consejo de la Ministra dice que se pueda infectar la COVID-19, pero tiene que actuar después de su fundamento el Consejo de la Ministra. El Consejo de la Ministra dice que se pueda infectar la COVID-19, pero tiene que actuar después de su fundamento el Consejo de la Ministra. El Consejo de la Ministra dice que se pueda infectar la COVID-19, pero tiene que actuar después de su fundamento el Consejo de la Ministra. El Consejo de la Ministra dice que se pueda infectar la COVID-19, pero tiene que actuar después de su fundamento el Consejo de la Ministra. El Consejo de la Ministra dice que se pueda infectar la COVID-19, pero tiene que actuar después de su fundamento el Consejo de la Ministra. El Consejo de la Ministra dice que se pueda infectar la COVID-19, pero tiene que actuar después de su fundamento el Consejo de la Ministra. El Consejo de la Ministra dice que se pueda infectar la COVID-19, pero tiene que actuar después de su fundamento el Consejo de la Ministra. El Consejo de la Ministra dice que se pueda infectar la COVID-19, pero tiene que actuar después de su fundamento el Consejo de la Ministra. El Consejo de la Ministra dice que se pueda infectar la COVID-19, pero tiene que actuar después de su fundamento el Consejo de la Ministra. El Consejo de la Ministra dice que se pueda infectar la COVID-19 y la COVID-19, pero tiene que actuar después de su fundamento el Consejo de la Ministra. Inicialmente preparamos 20, 30, 40 lugares, 50 países de isolamiento. Hoy no hay nada más de isolamiento. Hoy no hay nada más de isolamiento. Ahora no hay nada más de isolamiento. Probablemente mi profesor se está cuidando y se bajando. Dentro de los principios que tenemos que preparar las medidas que avanzan para la ciudadanía. En la intervención, la deputada oposición CNRT Carmelita Muniz presenta en las dudas. Cuando las medidas de autocuarentena en la Isolaán y UMA, la garantía pacientes que cumplen las reglas. Autocarantina. Continúa preocupada con la equipa de vigilancia epidemiológica y sanitaria. Señor Primeiro Ministro. El Ministerio de Saúde está en el Ministerio de Saúde. Pero, en realidad, hay una televisión en la región. El Gobierno de Hanoi en la Cátedra. Hay un auto-isolamiento. Él hoy en la Islaán y conse Falciyó 것도. De la Islaán y la Cátedra. Él no está en el Ministerio de Saúde. Según la Comunicación en la Islaán y la Comunicación y la Comunicación de la Iglesia. Y la segunda semana, el gobierno se reunió al Conselho Ministro Extraordinario, aprova el proyecto de decreto-governo, alteración del decreto-governo, número 1, barra de estado de emergencia. La alteración aplicó el isolamiento terapéutico y UMA, pero tiene que tener el despacho fundamento del Ministerio de Saúde. La despesa de SIRA relaciona el isolamiento profilático de los individuos y de la acción, que cumplió el establecimiento de salud, la residencia y el centro de isolamiento privado de SIRA. Fátima Pereira, Elio Gayo, GMN. Fontil considera el gobierno racismo contra el protocolo de la cerca sanitaria. El gobierno autoriza la circulación extranjera en el territorio nacional. Daniel explica que la regla es decir que el pueblo va a bien cumplir, pero el gobierno se refiere a la falta de la imagen del público. Más declaración de la fundamento de la regla de cerca sanitaria. La regla de cerca sanitaria ha tenido un movimiento que el movimiento internacional durante una bella lenda en el aeropuerto, en el proceso de cerca sanitaria. La metoda es decir que la serie, la serie en términos de de la aplicación de la regla. Si partimos de la caracolía, no es decir que el partido es decir que la oportunidad para educar el público, que el pueblo va a bien cumplir. Antes, el ministro de la presidencia y el conselo del ministro Fidelis Leite Magalhães declara más que la circulación internacional continúa en el territorio nacional. Pero si hubiera una implicación en la salud pública, no es decir que la quarentena, el gobierno prepara. El gobierno controla instalações o facilidad. Cerca sanitaria, el gobierno implementa en el municipio de Ili, Baucao, Noviqueque. Se termina y la ronrua Fulang Abril Tinané. Gasparinha de Souza, Dilma Suzete, Yemen. Amén. Centro Integrado de Gestión Crise antecipa fatem de isolamiento y edificios públicos. Tama caso positivo, aumenta na fatem. Centro Integrado de Gestión Crise y la ONU alternativa antecipa fatem de isolamiento para pacientes COVID-19 y edificios públicos. Tama fatem de isolamiento, Sira y retacitolo, Novera Cruz, Háula y Rona, Espaço. Coordenador Pilar Seti Centro Integrado de Gestión Crise, Nilton Dukar, Muda Silva, Hateten, Número caso positivo COVID-19, transmisión lokal, nebesa significante en el municipio de Ili, cada loran, Servicio Pilar Seti Centro Integrado de Gestión Crise, hará una fatem de publico balón, nebesa priorizar criterio en el municipio de Ili. La Universidad de Gestión Crise y la ONU alternativa antecipa fatem de isolamiento y edificios públicos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.